¿Qué es el programa de Telemundo Deporte? ¿Es un sueño y es aún ahora un sueño para cualquier jugador ponerse la camiseta verde-amarela? Es un sueño porque en mi caso yo tuve la experiencia de estar con ex compañeros míos que yo tuve a lo largo de toda mi carrera. Entonces cuando llegué a la selección yo debuté a los 30 años, pero ahí estaba Bebeto que habíamos jugado juntos en Flamengo. Estaba Romario que jugamos juntos desde niño en Río de Janeiro a los 13 años. Yo conocí a Romario y jugamos con 13, 14, 15 años. ¿Ya lo miraba que era un fenómeno? ¿Qué le miraba de diferente a Romario? ¿Qué nos puede contar de eso que solamente usted quizás lo vivió o de los pocos que compartió con Romario tan joven? Romario siempre ha sido diferente. Desde niño pues ya tenía el faro para hacer el gol y siempre ha sido muy técnico y muy preciso a la hora de finalizar el gol. Y se le veía que podría llegar a ser un jugador de muy buen nivel, así como lo fue. Entonces no era fácil marcarlo. Yo no quería tenerlo en contra nunca porque siempre hacía goles y claro que yo lo tuve en contra en varios duelos. Jugando en Brasil por Botafogo y él jugando por Flamengo, por Vasco da Gama. Y bueno, pues si él hubiera quedado más tiempo en Europa, seguramente iba a estar entre los mejores delanteros del fútbol mundial de todos los tiempos. ¿Cómo es estar junto con esa camada de jugadores que mencionas y que uno recuerda como Romario, como Bebeto, Roberto Carlos, Ronaldo, Cafú, Rivaldo, Dunga, Tafareo? Bueno, o sea, cuando uno la verdad se le erizan los pelos. Pero ¿cómo se vivía en el interno con tantas figuras de ese calibre y de ese nivel mundial? Yo creo que esta generación de Brasil, la gente también en Brasil, tiene el mismo pensamiento. Fue una generación vencedora, ¿no? Porque de tres mundiales, Brasil pudo ganar dos, que fue en el 94 y en el 2002, y salir subcampeón en el año 98. En el año 2002 ya vinieron jóvenes talentos de Brasil como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, y jugadores jóvenes que mezclaron con los que habían jugado el mundial de 98. Y también formaron un equipo muy fuerte y ganaron el mundial de 2002. Así que yo pienso que esta generación, finales de los años 90 y inicios de los años 2000, fue una generación que queda marcada en la historia del fútbol brasileño y también del fútbol mundial. Pero sin duda alguna, jugar el mundial fue lo más lindo que pude disfrutar en mi carrera como futebolista profesional. No solo por todo lo que representa un mundial, ¿no? Para un jugador profesional, pero también por la gran pasión que se pudo. Uno tiene la posibilidad de vivir y de sentir la pasión del fútbol en todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó en esa final, en los días previos a la final? ¿O el problema fue un día antes o ese mismo día de la final? Sí, el problema sucedió horas antes del inicio del partido. Despertamos en el día del partido normal, todos los jugadores, desayunamos. Después tuvimos una charla con Zagallo. Fuimos a la comida y luego teníamos un café para luego después salir al estadio. Y una hora después de la comida, Ronaldo tuvo la convulsión en la habitación. Y eso creo que fue determinante porque creo que el emocional de los jugadores que pudimos presenciar, Ronaldo teniendo una convulsión. Yo nunca había visto y yo fui uno de los primeros jugadores que llegaron a la habitación de Ronaldo, que estaba con Roberto Carlos. Y luego Roberto Carlos empezó a llamar al doctor. Y todos los jugadores oímos y corrimos en dirección a la habitación de ellos. Y bueno, Ronaldo tuvo la asistencia del médico, después lo llevaron al hospital. Y nosotros tuvimos que seguir la preparación para seguir al estadio. Y Zagallo definió que iba a jugar Edimundo. Iba a sustituir a Ronaldo en este partido. Edimundo que tenía, estaba en un gran momento, pero no había jugado ningún partido de titular. Así que empezamos a preparar a Edimundo para que jugara como nunca en la vida, porque tenía la chance de jugar un único partido y quizás ser protagonista, ¿no? De una conquista para el pueblo brasileño que estaba esperando mucho. Y luego en el vestidor, ya estábamos cambiando y a camino de la sala para calentar, para empezar ahí antes del partido. Y llegó Ronaldo. Entonces llega Ronaldo en el vestidor. Algunos jugadores ya estaban, incluso Edimundo no lo vio cuando llegó, ya estaba incluso en la sala calentando con el balón y todo. Y la comisión técnica decidió que iba a jugar Ronaldo. Y eso también en aquel momento, yo creo que después, analizando bien toda la situación, yo creo que fue una decisión equivocada de la comisión técnica, porque nosotros ya estábamos muy metidos en el partido y íbamos a jugar Edimundo, ¿no? Entonces de pronto llega Ronaldo ya y en este momento nosotros no entendíamos qué estaba pasando, ¿no? Porque para nosotros Ronaldo estaba en el hospital y de pronto entra en el vestidor y cambia la ropa y se mete a la sala para calentar. Y ahí, pues, el clima no, como que no fue el mejor. El equipo no estaba muy concentrado, ¿no? Creo que había una preocupación con relación al estado físico de Ronaldo que estaba jugando. Y tuvimos ahí un momento en el partido que él se choca con el portero Bartés y nosotros, pues, quedamos muy preocupados con el estado de salud de Ronaldo. Entonces, bueno, después no se pudo dar la vuelta al marcador y perdimos 3-0. Cuando Ronaldo estaba calentando, ustedes, que saben bien y lo conocían perfectamente, se dieron cuenta que no estaba bien, nadie habló, digamos, con la comisión técnica de que lo veían, no lo veían bien o él parecía estar normal. Él parecía estar normal, ¿no? Porque era joven, tenía 23 años, era muy fuerte. Y, lógicamente, que cuando él salió del hotel, que tuvo la convulsión, o sea, él se puso muy diferente. Pero cuando llegó el vestidor, pues, parecía que estaba normal. Pero aún así, nosotros teníamos la preocupación. Y uno comentaba con el otro, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasa? ¿Será que está normal? ¿Será que él tiene condiciones para jugar? Y eso nos comentamos los compañeros entre uno con el otro, ¿no? Y aparte que Edmundo se enojó muchísimo. Se puso enojado porque estaba pronto para entrar y jugar el partido más importante de la vida de él como jugador y como atleta profesional. Y, de pronto, le quitan 10 minutos antes de, 15 minutos antes de entrar a la cancha, ¿no? Entonces, se quedó muy enojado y demostró esta molestia, ¿no? Para los demás compañeros. Pero son cosas de fútbol, ¿no? Yo creo que eso, después de eso, Ronaldo nunca tuvo nada más. ¿Qué cree que le ha faltado en los últimos mundiales a Brasil para ganar nuevamente una Copa Mundial? Brasil ha estado, este, a cada año que pasa, surgen nuevos talentos. Después de nuestra generación, vino la generación de Kaká, de Robinho, Diego, Pablo Enrique Ganso, este, que jugaron el Mundial Adriano, Luis Adriano, 2006, este, 2010. Pero también otras selecciones mejoraron muchísimo el nivel y también tuvieron grandes jugadores, ¿no? Como el equipo de España, 2010, el equipo de Alemania, 2014, que no tenían una figura, jugadores individuales que pudieran hacer la diferencia, pero formaron un conjunto muy fuerte, muy fuerte, y ganaron incluso con un partido histórico, cuando ganaron de Brasil 7-1 en pleno estadio mineral en Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que Brasil tiene que seguir trabajando porque tenemos talentos, tenemos nuevos jugadores. Ahora la generación de Neymar no pudieron ganar el último Mundial, 2018, pero lograron ganar, por primera vez, una medalla olímpica, que tanto nosotros, el pueblo, quería, y teníamos un buen equipo, pero hoy yo creo que el fútbol está más nivelado. ¿Cómo ve a Brasil para el Mundial de Qatar? Bueno, pues, va a ser un Mundial atípico, ¿no? Un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, hasta por la época que vamos a jugar, que van a tener los partidos. Pero yo pienso que Brasil va a estar entre las cinco selecciones que pueden ser consideradas favoritas para ganar el Mundial. Tenemos buenos jugadores, hay jugadores con mucho talento. Y, bueno, Chichi, para mí, en mi opinión, es un gran entrenador y está a frente de este trabajo, de esta preparación. Ahora vienen las eliminatorias. Yo pienso que en Sudamérica Brasil está un poquito a frente de Uruguay, de Argentina, de Colombia. Yo creo que puede ganar las eliminatorias sudamericanas, pero a nivel mundial, yo veo que hay otras selecciones también con muy buen potencial, como la propia Alemania, España, Inglaterra, Francia. Entonces, si hay equipos, Bélgica fue una sorpresa del último Mundial, pero puede ser que vuelva a tener un buen equipo. Y, bueno, pues, hay que esperar y seguir la selección brasileña esperando que ellos puedan hacer un buen papel en el próximo Mundial de Qatar. Es algo, hacer una experiencia nueva para, no solo para los jugadores, pero también para los aficionados de fútbol. Pero creo que va a ser una gran competición, como siempre han sido todas las Copas del Mundo, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, Marcelo. Y ya sabe que aquí, en Telemundo Deportes, las puertas están siempre abiertas. Muchas gracias. Sí, se lo agradezco mucho y dejo un gran saludo a todos los aficionados de fútbol en todo el mundo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.